Esto que menciona Alonso Georgina es muy importante porque fíjate, si la víctima piensa o sospecha o intuye que su denuncia no tiene seguimiento, simplemente se presenta la denuncia, se deja ahí en un cajón o se hacen actuaciones que a veces son un tanto burocráticas, esto que todos conocemos de que van intercambiándose oficios pero que realmente no se llega al fondo, pues ahí podría haber una afectación a los derechos humanos de la víctima. ¿Es esto así, Georgina? Sí, de hecho, bueno, ella en su demanda de amparo en los conceptos de violación justamente hace alusión a que el agente del Ministerio Público ha omitido realizar estas diligencias para integrar, como decía Alonso, la carpeta de investigación, la averiguación previa, y justamente hace referencia a que eso está violando su derecho y lo fundamenta no solo en el derecho nacional, sino que también trae preceptos convencionales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habla del artículo 8, del artículo 25, de cómo no está llevándose a cabo el proceso con una debida diligencia y cómo además no está avanzándose conforme a ella le parecería. Y también menciona que si bien no hay un plazo específico para que el agente del Ministerio Público pueda emitir la averiguación previa, bueno, que eso tendría que darse una interpretación conforme a la cual esto no pudiera ser un trámite infinito, sino que tuviera que hacerse con diligencia y eventualmente otorgarle la, emitir la averiguación previa. No obstante, eso no sucede y ahí es cuando ella justo habla de una violación a su derecho de acceso a la justicia y de debido proceso. Porque en este contexto, te pregunto, Georgina, evidentemente la víctima, me gustó mucho cómo lo menciona Alonso, pero te pido aquí un complemento del comentario de Alonso. La víctima, digamos, en ausencia del derecho a tener acceso a las actuaciones que constan en la averiguación previa, pues está un poco a ciegas. Es decir, no sabe bien, por ejemplo, el derecho a impugnar, el derecho a poner un poquito de orden, de introducir criterios de legalidad en la actuación del MP, pues no hay guía, no hay forma de orientarse si no puede consultar lo actuado en la averiguación previa, ¿no crees? Exacto. Justamente por eso, de ahí podríamos, si hacemos también un análisis nosotras mismas de lo que se desprende o de cuál sería ese vínculo del derecho de acceso a la información, en este caso específicamente copias de la averiguación previa, con la defensa adecuada, justamente tiene todo que ver con poder estar al tanto de las actuaciones del Ministerio Público, saber qué ha hecho, saber qué no ha hecho, qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado, qué impugnas, con qué estás de acuerdo, en dónde coadyuvas, es decir, hay diferentes momentos y etapas y actuaciones en las cuales la víctima puede necesitar una información específica y para ese sentido poder tener acceso a la averiguación previa es fundamental para que su rol no sea meramente pasivo y justo como dices, Miguel, que la gente del Ministerio Público esté o inactivo o realizando diligencias que sean de mero trámite y la víctima no tenga capacidad de, bueno, impulsar, participar y de conocer cómo está llevándose a cabo el trámite. Entonces, precisamente por eso es fundamental en su naturaleza de víctima poder tener acceso a esta información. Es fundamental, sin duda alguna. Bueno, y vale la pena reflexionar también sobre esta mención que haces, Georgina, del derecho internacional de los derechos humanos, porque creo que también la reflexión sobre el lugar de las víctimas en el proceso penal, en el procedimiento penal, mejor dicho, en un sentido muy amplio, está hoy condicionado por los compromisos internacionales del Estado mexicano en la materia.